Voy a cantar un corrido, presente lo tengo yo El 23 de diciembre, este caso sucedió En Ometepe Guerrero, Filiberto Bravos murió Líder del servicio público, el estado de Guerrero Representaba sus sitios, líder que tenía muchos huevos En el día que lo mataron, no tuvo tiempo de hacerlo Si le hubiera hablado derecho, sé que no se rajaría Porque el valor lo tenía, él siempre nos lo decía Yo me mato con cualquiera, es cuestión que se decida Él no era un hombre malo, solo se pedía justicia Se fue para Chilpancingo, le dijo al señor Radillas Concesiones que habían dado, que ya no trabajaría Él hizo en paro estatal, cerraron la carretera El gobierno del estado, no resolvió los problemas Mandó a los antimotines, a quitarlos a la fuerza Y saludamos, para todos los taxistas De mi costa chica de Guerrero Los compañeros taxistas salieron muy afectados Quebraron los parabrisas y también los garrotearon Taxistas de Ometepe, se encuentran muy enojados El compá que lo mató, hasta su casa llegó Y en su camioneta de Chilpancingo él llegó Ya lo estaban esperando, varios balazos se dio El amigo tranquilino, del pueblo de Acatepe El día que lo garrotearon, el de boca hasta se fue Otro día por la mañana, decía me duele los pies El gobierno del estado, no debe dar concesiones Debería hacer un estudio, para dar las concesiones Se sigue dando conflictos, por malas administraciones Ya les canta este corrido, a toda mi costa chica Murió Filiberto Bravos, por defender transportista Esperamos que su muerte, que si se haga una justicia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!